Si hay tiempo Estoy con los carajos Esa es mi lugar. Pi, 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 pi. ¿No acuerdas que va a tener acá? ¿Con la pistola? y pongan esta para que no se quede queda así que no con la mano derecha que se ve ahí en el busecito es seguro que viene que se ve en el busecito